Hola amigos y amigas, les presento los resultados de las loterías de la Cruz Roja y Huila del martes 3 de septiembre de 2024. Resultado Lotería de la Cruz Roja. Martes 3 de septiembre de 2024. Sorteo 30-65. Número ganador 61-82. Serie 127. Premio mayor 5 mil millones. Resultado Lotería del Huila. Martes 3 de septiembre de 2024. Sorteo 46-67. Número ganador 89-55. Serie 0-43. Premio mayor mil millones. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.